Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky y hoy te traigo algunos tips para que te mantengas motivada en tu proceso de pago de deudas. Pagar deudas es un proceso supremamente emocionante. Imaginarte en un mundo donde ya no tengas ninguna deuda es una cosa espectacular, pero no te puedo mentir que es un proceso bastante frustrante. Y la falta de motivación puede hacer que te descarriles un poco del camino. Yo realmente lo entiendo, no es que no quieras pagar tus deudas, pero es entendible que la falta de motivación haga que te salgas del camino, que comiences a pensar en que esto es demasiado desesperante, ¿para qué trabajo si no me puedo comprar todo? Te compres una cosa, no puedas pagar otra deuda, te endeudes más y todo se vuelve un círculo de nunca acabar. Así que te traigo cinco tips para que te automotives, para que te des esa fuerza para seguir en tu proceso. Número uno, ten un recordatorio visual. Utiliza ayudas visuales para que veas tu proceso. Con este tipo de ayudas puedes ver cuánto has progresado, ya que si solamente lo que haces es pagar, pagar y pagar, eso es lo único que vas a sentir, que pagas y pagas y pagas, pero no sabes realmente cuánto has adelantado o cuánto te falta. Sino que simplemente sientes que pagas, te llega la factura, pagas, te llega la factura, y que nunca vas a terminar. A mí, en lo... Una moto. Les quiero decir que son las ocho y media de la noche. Me toca grabar porque al lado tengo una construcción. Entonces dije, la noche para que la construcción no me interrumpa. Y ahora pasan motos. No hay paciencia. A mí me encantan esos trackers, esos rastreadores que puedes colorear. Esos que son de dibujitos, que van llenando la cosita, que van dibujando el cuadrito. Esos a mí me fascinan. Si también eres de las personas que te gustan las cosas visuales y las cosas coloridas, estos te pueden ayudar muchísimo. En mi página web puedes encontrar varios gratis. Y también en la tienda hay unos divinos que te van a encantar. Y te van a ayudar muchísimo. Y un termómetro gigante, mi amor, precioso. Este tipo de recordatorios los puedes poner donde tú quieras. En la sala, en tu cuarto, en la zona donde trabajas, en la nevera. ¿Y qué va a pasar? Que los tengas presentes siempre. Y al momento de tenerlos presentes, van a estar en tu subconsciente. Y como están en tu subconsciente, van a influir en la toma de decisiones que hagas día a día. Esto parece magia, pero en realidad funciona. Número dos. Asegúrate de que tienes suficiente dinero para tus gastos y para divertirte. Uno de los errores más grandes que podemos cometer en este camino de pago de deudas es querer reducir nuestro presupuesto de nuestras necesidades a mínimos históricos con tal de pagar lo máximo en las deudas. Este sistema o este plan de ahorro o esta forma de pagar deudas podría funcionar si fuera sostenible. Hay algo que se nos olvida. Existe un límite en cuanto podemos disminuir nuestras necesidades. Y yo entiendo que en nuestro afán de pagar las deudas rápido podemos excedernos un poco. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nos excedemos en cuanto disminuimos se vuelve insostenible nuestro presupuesto y no lo vamos a poder cumplir. Esto que va a causar muchísima frustración en nosotras porque vamos a pensar ni siquiera somos capaces de seguir un presupuesto, que ahora me va a tocar disminuir cuanto pagan las deudas. Y todo ese tipo de cosas se pueden evitar si nos hacemos conscientes de que no podemos disminuir tanto nuestro presupuesto para nuestras necesidades básicas. Yo no puedo decirte, ni nadie te puede decir cuánto dinero, cuánto porcentaje de dinero necesitas para cubrir tus necesidades. Y no solamente tus necesidades, sino también algo para esas cosas que no necesariamente son necesidades. Sino que ese dinero que te permite ser un poco más flexible, que te permite divertirte, que de pronto una vez al mes puedan comer fuera, que de pronto puedan irse a ver una película. Todos esos espacios son necesarios para que no se convierta esto tan monótono y tan frustrante. Número 3. Imagina cómo sería tu vida sin deudas. Este ejercicio lo puedes hacer con tu pareja. Es realmente algo bastante divertido porque imaginarse no cuesta nada. Y es algo por lo que están trabajando. Entonces no solamente digan, ay, si se sentiría bien. Sino, ¿qué harían? ¿Qué vas a hacer con ese dinero que te queda? Imagínate todo lo que tú estás pagando en este momento en deudas. ¿Qué harías si no lo tuvieras que pagar? Si lo tuvieras en tus manos. ¿Cómo te sentirías? Si ya no te sintieras que trabajan solamente para las deudas. ¿Viajarías? Si viajarían, ¿a dónde viajarían? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Cambiarían sus hábitos de alguna forma? ¿Saldrían a comer más? ¿O no? ¿O lo ahorrarían? ¿Invertirían? ¿Pondrían un negocio? ¿Qué harían? ¿Cambiarían la forma como hacen mercados? ¿Cómo se compran las ropas? Todo eso, imagínenselo. Y se van a dar cuenta que es un motivador bastante grande. Porque vas a sentir en un momento como que estás soñando pendejadas o bobadas. Pero realmente es un ejercicio que te va a ayudar y te va a motivar muchísimo a que no pares este proceso. Porque créeme, esto que tú te estás imaginando se va a cumplir. ¿Y por qué se va a cumplir? Porque estás trabajando en ello. Porque ya hiciste un plan. Porque estás reduciendo tus gastos en este momento. En este momento están viviendo una vida menos ostentosa, más frugal para poder lograr esa meta. O sea, al final no es algo que tú te estás imaginando locura, sino es algo por lo que estás trabajando. Número 4. Recompénsate, pero estratégicamente. Pagar deudas es una meta bastante grande. Y generalmente cuando estamos trabajando en metas tan grandes, es muy difícil ver cuánto hemos avanzado. Algo que te puede ayudar a medir tu progreso y a mantenerte motivada es dividir esa gran meta en metas más pequeñas. Y cada vez que logres cada una de esas metas pequeñas, date una recompensa. Por ejemplo, es posible que aunque debas mucho dinero, esté dividido en diferentes deudas más pequeñas. Escoge una de las deudas, preferiblemente la más pequeña, y enfócate en ella. Cuando termines de pagar esa deuda, date una recompensa. Ahora, aquí es donde viene la parte estratégicamente. ¿Qué vas a hacer? Como la idea es no seguirnos endeudando, mi amor, lo que vas a hacer es que esa recompensa tiene que ser igual o menor a la mensualidad que estabas pagando por esa deuda. Así te aseguras de que no te vas a seguir endeudando y ya después que te dejes esa recompensa, puedes agregarle esa mensualidad a la siguiente deuda. Piénsalo, piénsalo, piénsalo que tiene sentido. Número 5. Rodeate de contenido motivador. Esto es que quiere decir, escucha y ve, lee solamente contenido que te motive y no que te haga sentir peor. Revisa todas tus redes sociales y comienza a eliminar esas cuentas que tú sabes que te hacen gastar dinero, que no te hacen sentir bien, que te hacen sentir que no estás en el lugar donde deberías, que te impulsen a gastarte más. Todo eso elimínalo y comienza a agregar personas o agregar cuentas que realmente te motiven a lograr tu objetivo. Cuando yo estaba en mi proceso de pago de deudas, no había mucho contenido en español al que seguir. ¿Para qué les miento? En Instagram yo comencé a seguir un hashtag que se llama Debt Free Community, que la traducción sería Comunidad Libre de Deudas. Ese hashtag tiene millones de posts, pero millones. Y es muy bonito ver cómo las personas comienzan a mostrar su progreso, sus rastreadores, cómo hacen, cuándo comienzan a estar ya libres de deudas, cuál es el proceso de pago, también lo muestran. Hacen globos, celebran, estoy libre de deudas, pagué no sé cuánta deuda en no sé cuánto tiempo. Y es algo súper motivador. ¿Qué pasa? Cuando tú ves ese hashtag, hashtag Comunidad Libre de Deudas, no hay que hacer post. Entonces comencemos a llenar ese hashtag. Si estás en un proceso de pago de deudas, muestra otro proceso. Si tienes un rastreador y le pones ese hashtag. Si ya pagaste una de las deudas, si ya diste ese primer paso, si ya tomaste la decisión. Si ya estás libre de deudas. Y así más personas se pueden motivar a seguir este proceso. Aunque no lo creas, tú puedes motivar a alguien alrededor tuyo o alguno de tus 50 seguidores. No importa. No pasa nada. Pero puedes motivar a alguien a comenzar este proceso. Así que ya saben, hashtag Comunidad Libre de Deudas ya existe. No me lo inventé yo, pero sería muy bonito que lo rellenáramos. En YouTube encuentras diferentes canales que hablan de presupuesto, de mentalidad, de dinero, de desarrollo personal. Y también encuentras muchas personas que están mostrando su proceso hacia la libertad financiera. Hacia quedar libre de deudas. Y es bastante bonito ver cómo poco a poco van avanzando. Porque así avanzamos todos. Poco a poco. Créeme que nadie paga sus deudas de la noche a la mañana. Si es así, es una cosa. Es el uno en un millón y no es la normalidad. Todos pagamos nuestras deudas poco a poco. Y estos son 5 tips. 5. 5. 10. Y estos 5 tips te los traigo con mucho cariño para que mantengas esa motivación y no te rindas en este proceso. Yo entiendo que este proceso es frustrante, es agotador, a veces desesperante, dan ganas de llorar, sientas que nunca terminas. Pero créeme, sí se puede salir de deudas a tu modo, a tu ritmo, con lo que tienes en este momento. Poco a poco, mucho a mucho, como lo quieras tomar, pero sí se puede. Y si en algún momento te sientes desmotivada, que te vas a rendir, vuelve a estos tips, vuelve a escucharlos. Y vas a ver, aplícalos. Aplícalos y te vas a sentir muchísimo mejor. Si ya alguno de estos tips lo has aplicado, te ha servido o alguno probaste y no te sirvió, déjalo absolutamente todo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo a alguien que esté en este proceso y creas que le pueda servir.